Hasta la octava semana epidemiológica, las autoridades de salud reportan 682 casos de dengue, un incremento del 70% si se toma como referencia la semana 8 del año pasado. Hasta la semana 8, que corresponde hasta el 22 de febrero, en la región occidental de salud tenemos un total de 682 casos de dengue, de esos 314 son en el departamento Sonsonate, 298 en Santa Ana y 71 en el departamento Aguachapán. Observando un incremento con respecto al año pasado para la semana, si comparamos con la semana 8 del mismo periodo, estamos observando un incremento del 70% de los casos a nivel regional. En el departamento de Santa Ana, la ciudad Morena y Chalchuapa son los municipios más afectados por el dengue, presentando mayor incidencia en la zona urbana de ambas ciudades. Principalmente en los municipios Santa Ana y Chalchuapa, que son los que mayor número registran, en Santa Ana hay 83 casos confirmados y Chalchuapa tiene un total de 24. De 298 casos presentados en el departamento de Santa Ana, 137 son confirmados. Las recomendaciones son las mismas y por eso las medidas son más estrictas. Allí las labores que deben de realizar las familias es tapar los recipientes útiles como barriles, cántaros, lavar los bebederos de animales cada tres días, las pilas también deben de lavarse cada tres días. Si no se logra poner tapadera a los barriles hay que lavarlos cada tres días, porque precisamente son esos lugares donde estamos encontrando los depósitos útiles. Según el reporte del Cibasi, hasta la semana 8 en la región occidental, se registró un promedio de 6 a 7 pacientes ingresados a causa del dengue. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Banegas, ATV Noticias.